qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí en el rincón del patuglas en esta ocasión vamos a hacer unas codornices asadas en el barril con una receta especial de nosotros quédate verla te va a gustar aquí las criamos nosotros bonitas codornices al barril bueno amigos para el marinado vamos a ocupar una taza de yogur natural un cuarto de taza de aceite de oliva vamos a echarle la sal al gusto media cucharada y tomate una cucharada de pimienta y tomate aquí hay una cucharada de de ajo triturado y de cebolla vamos a echarle una cuchara de paprika y aquí tenemos pasta de ajo de pasta de cebolla de tomate y vamos a echarle con la piz tiene como 27 grados y lo llevamos a licuar bueno aquí tenemos nuestras codornices estas las 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 criamos aquí y lo que vamos a hacer vamos a prepararlas para meterla en nuestro disco yo lo que voy a hacer es partirlas en dos y en esta ocasión vamos a hacer 5 con 2 mil enlazadas al disco al barril me disculpen si me equivoco pero creo que la cerveza habla por aquí que su amigo va a tu placer eso es lo que le gusta la cerveza ya tenemos a la mitad aquí tenemos nuestro marinado voy a dejar un poquito para darle una barnizadita ya que este medio basado eso que sonó es una colombia con las manos ahí y todo este marinado es muy sabroso para pollo ya lo hemos hecho en pollo pero no lo hemos grabado aquí siempre andamos inventando con las codornijillas y vamos a dejarlo que se marine un rato mientras retemos el sabor ponemos a calentar nuestro barril pues aquí ya tenemos nuestro carbón prendido y lo agregamos con este carbón nos va a dar para cocinarla y vamos a poner para acompañar nuestros codornijes vamos a poner unas papas vamos a poner un pollo de papa ese va a ser para el acompañamiento y aquí ya tenemos nuestro 300 o 50 y aquí ya tenemos nuestras famosas codornices ya las enganchamos en un alabrito y vamos y vamos vamos las partimos a la mitad para que se cojinen más abajo empieza a salir el olor no hay que procurar lo que conoces al barril Y también tenemos unas salsichas Listas ya para Vamos a quedar aquí Vamos a quedar un poco Muy largas Ahí vamos a quedar Ahí Pero vamos a sacar rápido Y cerramos Y cerramos Amigos, desafortunadamente hubo un incendio, como aquí atrás, en puro monte, puro pasto, sal, alguien, algún loco le presió ahí al pasto, que hizo un incendio, y quedamos aquí, pero las salchichas hay que sacarlas, ahí dentro no pasa nada. Ya están listos, miren, los fornices le faltan un poco, pero las salchichas ya, vamos a sacarlas, las papas las vamos a dejar, miren las salchichas ya quedaron bien sabrosas, y vamos a dejar también las fornices que se terminen de cocinar, le agarraron un color bien bonito, desafortunadamente pasó esto y vamos a tener que probarlas a ver, vámonos. Bueno amigos, ya llegó el momento de sacar nuestras colorrices, pues sigue nuestro experimento con el incendio, pero pues esto tiene que seguir, mirad, para afuera, con hormiguitas, caído una, ahí está, es que ya están bien cociditas, es que en el barril, es una forma de cocinar, que no se pierde el calor, muy eficaz, listo. Aquí están nuestras codornices, nosotros las vamos a meter porque como les comento, aquí ya están muy sucios, pero también acuérdense que tenemos nuestras papas, van para afuera. y ven, como está el fuego, una, con una carga, cocinamos. y ven, como está el fuego, vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter, vamos, nos vino a apesar, el monte, que se quemó, pero... salpitas al principio hay mucho humo son tiempos ¡Sin esa! ¡Te animo! ¡Eso nos afectó! Bueno amigos, una vez más solo queda despedirse. Bendiciones a mis amigos, bendiciones a mis suscriptores, a los que me siguen, a los que ven mis videos, a todo el mundo. Desafortunadamente, bueno, por esta vez, perdonen que me pasaron las cervezas, pero... ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!